...entender, pero no solo entender, sino hacer lo mismo. Y no me compares con mi hijo, porque lo de Fede es diferente, ¿ok? Sí, sí, sí. No sé, claro. Al padre de Federico no lo abandonaron. ¿Te molesta que esté con Raquel? No, me molesta que estés en el dormitorio. Me venía a cambiar, salvo que no te moleste que me desnude delante tuyo. Fui muchas veces al zoológico. No me molestan los animales desnudos. Gastón, Antonella ya se iba. Vino a visitarme con Federico. ¿No saludaste a Fede? Mi mujer está en la cama. No soy ciega. Digo que mi mujer está en la cama y necesita descansar. Entonces sería bueno que te tomaras unas vacaciones. Vamos, Fede. Le dije a Raquel... ...que tenías algo muy importante que decirle. ¿Qué, mi amor? ¿Ratón? No, no, no. En realidad... Pero dijo que era importante. No, no, pasa que tu amiguita piensa que yo soy un acomplejado porque... ...porque le conté que se me estaba cayendo el pelo. Te agradezco mucho la invitación, pero prefiero dormir solita esta noche. Uy, qué pena. Pero yo justo tengo el departamento desocupado. Raquel y Gastón se quedaron a dormir aquí. Seguramente vas a conseguir alguna gitana que no tenga donde dormir. A propósito, te felicito por el numerito de las cartitas. Es muy simpático. Pero estás enojada. Estás muy enojada. ¿Yo? Ay, querido, te falla la intuición, ¿eh? Pero no me falla la vista. Porque le estás tocando el cuechizo significa que viene el dolor en el trigémino. Eso sí, si vas a apretar te pido que no sea aquí porque van a escuchar todos... ...y van a pensar que te quiero violar. No me gusta que jueguen conmigo. ¿Pero quién juega? ¿Quién? Ay, Ana, por favor. Te pusiste como loca porque Antonio le metió las cartas. Te dijo cualquier cosa. ¿Y querías que no lo sé? ¿Eh? A ver, a ver, ¿cómo se borra esa trompita de elefante enojado? A ver, a ver. Así está mejor. Te voy a decir un secreto. Tengo un método infalible para derrotar el dolor en el trigémino. ¿Sí? Son unos masajes que no pasan. Eso sí, hay que sacarse toda la rapita. A mí me duele mucho ahora. ¿Sí? ¿Usted cree que me podrá atender? Pero aquí no. Porque yo a mis pacientes las atiendo en mi consultorio. Que lo tengo en un departamentito muy... Muy... Muy tranquilo. Y muy... Muy... Adelante, estás sin llave. ¿Interrumpo un choque de glándulas? ¿Qué? Digo... Si estás haciendo el amor con tu muñeco inflable. Aquí lo único inflable que hay... Es mi paciencia. No me haga explotar. ¿Quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Todavía no te fuiste? Lo que está detrás tuyo es una puerta. ¿O es que viniste a cumplir tu amenaza? ¿Me vas a violar? Si es así, mejor que me lo digas. Así me tomo mis gotitas contra los vómitos. No quiero que te acerques a mi mujer. ¿Y eso por qué? ¿De qué tienes miedo? Raquel sabe que está casada con una enferma mental. No me provoques. No quiero lastimarte. No te acerques a mi esposa, está claro. ¡Taddy! ¡Taddy! ¡Ese hombre me da miedo! ¿Me puedo temblar ahora o lo dejo para más tarde? Cuidado. Cualquier vida de estos va a rebalarte con una cáscara de banana y quedarte por la escalera. Un cuerpo tan frágil como el tuyo se puede partir en dos. Capo. Está claro. ¿Podrías repetirme desde el principio? Tío, me quedé en lo de la cáscara de la banana. Entre paréntesis, me cae un poquito pesada. En tu lugar me cuidaría. Lindo, muñequito inflable. Muy lindo. ¿Taddy? Ese loco no puede estar hablando en serio. ¿No? ¿Qué fue lo hace, Ampar? Estamos de sobrevivir. Disculpe, señora. Pobre Miranda, ¿no? Qué dolor tan incómodo. Yo recién me desayuno con eso del trigémino. Nunca escuché un dolor tan raro. Y eso que mi hermana siempre se quejaba de todo. ¿No sabía que tenías yo la hermana? No. Bueno, en realidad yo... Dijiste que no tenías familia. ¿Qué? Es que mi hermana... Murió. ¿Qué le pasó? ¿Le pusiste estrimina la sopa? Gastón, me parece que tu mujer te está llamando bien. Puede ser que requer me esté llamando, sí. Tengo miedo que la payasada sea contagiosa. ¿Estabas hablando de tu hermana, Antonella? Preferiría cambiar de tema. Abuela... El piso ese que se compró en la avenida, se está muriendo de risa, nunca se evitó. Olvídalo. Olvídalo. Es un regalo para Federico cuando cumpla 21 años. Bueno, pero para eso falta bastante. ¿Por qué no saludaste a Gastón? Dije que era para Federico. Sí, a mí me parece muy bien. Pero mientras tanto, Gastón podría vivir ahí con su mujer. Digo, no sé si sería mejor para todos, para mí también. Más Gastón con ese mambo que tiene en la cabeza. La locura que tu primo tiene en la cabeza es culpa de... Pues no me hagas decir barbaridades. Se hace el afán fatal y no es capaz de darle un hijo. Pobre gasto. Fue buena tu intención, Nicolás. Pero me gusta tener a la familia reunida. Cuando hablaste del piso pensé que querías volver a casarte otra vez. No, ni soñarlo. ¿Por qué? ¿Tan malo es casarse? No, es que ni pienso en eso siquiera. Bueno, ya llegará el momento. Nicolás se casará. Y tú también, Antonella. ¿Tú también te casarás? Lo dudo mucho. No lo dudes. ¿Quieres que hagamos otra apuesta? Despacito, Abelardo. Por favor, despacito. Porque estoy muy dolorida. La señorita es una pila de nervios. Tiene que aprender a relajarse. Ay, nunca pude. Mire, yo tengo un videocassette con unas técnicas de relajación fantásticas. Se lo voy a prestar. ¿Qué hizo? ¿Algún curso? No, no, no. Lo grabé directamente de la televisión. De ese programa Bienvenida, ¿vio? Bueno, ahí había un médico, un doctor chino, que lo explicó clarito, clarito. ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¿Cómo va eso? ¿Te calma el dolor, Miranda? No, casi nada, Lucrecia. Y justo hoy, esta noche que tenía que salir... Bueno, sales otra noche. Ahora Abelardo te trae un té de tilo, te vas a la cama y mañana amaneces perfecto. Pero es que hace mucho que no me agarraba tan fuerte. Bueno. Ay, te tengo que pedir un favor, Miranda. ¿Me podrías traer cuatro o cinco vestidos de tu colección? ¿Qué? ¿Me vas a hacer el honor de lucir mis modelos? No, no tengo edad para eso. Son para Antonella. Ay, perdón, Lucrecia, pero yo para esa poca cosa no pienso traer nada. Bueno, está bien. Tendré que pedírselos a otra diseñadora. No te olvides de nuestra apuesta. Te la voy a ganar, ¿eh? Perdón, no quiero ser curioso, ¿no? Pero, ¿de qué apuesta hablaba la señora? Se cree pigmalión. Pretende que esa estúpida sea una dama. ¿Una dama esa? Una dama Juana, dirá. Y de vino bien barato. ¿Eso no lo sabías? Ah, pues eso sí, mi hijita. El señor Cornejo Mejía era bastante mayorcito cuando la señora se casó con él. Ella no perdió el tiempo, ¿eh? No lo dejó escapar. Fue muy viva. Hizo bien. Amparo, ¿qué me quiere decir? ¿Que la señora Lucrecia se casó con él por interés? ¿Yo dije eso? No. No, no lo dio a entender. No. Yo dije que hizo bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Con los años, el amor se escapa por la ventana y una termina trabajando como una burra. Ay, tome nota usted. Si el fulano que quiere casarse con usted no tiene mucha platita, pues nada, que se busque otra. Tal vez yo me enamoré de un millonario. Ah, entonces si es así, no pierda el tiempo, ¿eh? Tres besitos y hablar con el cura. No sea tonta. Amparo, míreme bien. ¿Yo tengo cara de tonta? No, tiene cara de inteligente. Pero soy más tonta que una tortilla de zapallitos. No sabe. Tengo un día en la cabeza. ¿Nicolás? Uy, sí, ya sé lo que me vas a decir. Te picó la frenada que te di en la mesa. Pero es que, primo, se te fue la mano con lo de la hermana de Antonella. Está bien que no la trague, pero... Antonella, la hermana de Antonella, la tía paralítica de Antonella, no me interesan absolutamente nada. Contó a Turito que vendiste las acciones. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? No, no me asusté, cambié de opinión. Además, tan mal con mi olfato no me fue porque todas las acciones que íbamos a comprar bajaron. Así que se fue famoso de un lío. Sí, pero no, 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 no. No, no, pero nada, gasto. La corté, la corté con ese negocio y con todos los negocios que se te puedan ocurrir por izquierda. Estoy en otra, primo. Estoy en otra. En otra. En otra tumba. Cambiaste de tumba. Parece que Nicolás es demasiado grandecito para manejar la relación con su madre. Creo que no debieras meterte. Sí, tal vez tengas razón, pero es que... No importa. Es que no tienes información de tu exmujer y quieres saber de ella. ¿No es así? Facundo, ¿cuándo vas a asumir que ex quiere decir ya pasó, ya fue? Muy fácil. Paula, ¿podrías? Perdón, pensé que estaba sola. ¿Siempre está la puerta sin llave? Depende. A ver, acá sí estamos, ¿no? Ay, si Gastón supiera que este traje es de él. Raquel lo iba a tirar, pero yo se lo pedí. No te importa, ¿no? Estás lindo, Tabi. ¿De verdad? Se te ve bien bueno. Y a ti también se te ve bien bueno. Es lindo, ¿no? Sí, está bien. Aunque te pongas celoso, está re que te bueno. Ay, te juro. Me lo comería a besos. Por supuesto que pensé en no volver. Estuviste de lo más grito conmigo. ¿Y qué te hizo cambiar? Porque que yo sepa no te llamé por teléfono para pedirte disculpas. ¿Supiste algo de Lorenzo? ¿A qué viniste? Vine porque pensé que te encontraría más calmadito. Y no me equivoqué. Nada más que para eso viniste. Tenemos un negocio en común. No pensarás dejarme afuera ahora. Yo hice algunas gestiones para asegurarme. ¿Qué tipo de gestiones? Estuve con un viejo amigo, Nicolás Conejo Mejía. ¿Qué le dijiste? Nada. Tengo un socio en esto. Recuerdo muy bien todos los nombres que figuran en la carpeta. Y hasta anoté los números de esas cuentas en Suiza. Pero nunca te traicioné. Te aconsejo que nunca lo hagas. No lo hice ni lo haré. Separados. Perderemos fuerza. Pero juntos... ...cadaremos mucho más. ¿No te parece, bebida? Usted es una gran mentira. Porque me dijo que su esposo no le pasaba alimentos para sus hijos. Y usted no tiene ni esposo ni hijos. Señor, escúchame esto. No, es que nada, Rosalía. No me gustan las mentiras. Yo no le pregunté nada porque no me interesaba nada de su vida. ¿Cómo se enteró? Su amiguito. Arturo, Arturo, me lo dijo. Se le escapó. Me dijo que... Usted era soltera. Después la quiso arreglar, pero ya era tarde. Así que salga. Salga inmediatamente y no entre ni a traerme café.